Doctor Libardo y televidentes, no, hay una indignación general y hay medios, porque hay que decirlo que los medios estuvieron atentos e inmediatamente salió el día miércoles en la noche esta ley de reforma a la constitución para a su vez hacer, perdón, la redundancia de reformar a la justicia colombiana los medios estuvieron muy presentes para decir que eso era un Frankenstein, un esperpento jurídico, lo que allí había pero doctor, yo le quiero preguntar, porque se está rumorando que el nuevo ministro de justicia es Fernando Carrillo esta situación de cambio en el ministerio de justicia, que ventajas puede tener para las causas que estamos tratando Mire, es que el hombre entre todos es un animal simbólico y la audacia que le faltó al exministro de guerra le sobró al presidente Santos, entonces Santos simbólicamente puede intentar estar jugándoselo con un hombre que fue símbolo de la séptima papeleta, que fue, digámoslo así, la ruta fundamental expedita que nos condujo a la convocatoria y aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente y con ella a la expedición de la Carta Política de 1991 ¿Qué tuvo de buena esa parte de la Constitución Política del 91? ¿Si hubo diversidad? ¿Si hubo opiniones divergentes que se pudieron encauzar en esa Carta o no? Si, lo más hermoso para mí de la Carta y de la Constituyente fue la presidencia colegiada La presidencia colegiada se hizo Serpa Serpa, Navarro y Gómez Navarro y Gómez Se hizo casi que atendiendo, aunque no fue la aptitud expresa Yo digo, en el fondo del recurso bioemocional atendiendo La histórica sugerencia de Álvaro Gómez de que hiciéramos un acuerdo sobre lo fundamental Y la Carta recogió un acuerdo sobre lo fundamental La Carta es una consagración hermosa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las ciudadanas De los derechos fundamentales de las personas, de los niños y de las niñas La Carta es una carta verde Es una carta en defensa del equilibrio de los ecosistemas Que eso no se puede cambiar a pesar de la concha de retazos No se puede cambiar Está en la parte peregna de las cartas fundamentales de la cultura jurídica occidental Pienso que es la parte más avanzada de la Carta Y además la Carta entroniza mecanismos de participación ciudadana La Carta consagra el artículo 40 de la misma Que habla de los derechos políticos fundamentales inalienables de los ciudadanos Como el derecho de participación en política Y oígase bien, de control político Que es lo que este país está haciendo De cara al vergonzoso esperpento del Congreso de las últimas horas Pienso que esa es la belleza de la Carta Y la Carta, como le reitero, nos permitió transitar De una democracia representativa Estado de derecho A una democracia participativa Estado social de derecho Que por supuesto, Jairo, hay que ponerle carne Ponerle harina, plasmarla Porque si no, Jairo, terminamos como con el título de un libro Del maestro Diego Montaña Cuellar Colombia, país formal, país real Bueno Con esas anécdotas históricas Lo quiero remitir entonces a lo siguiente ¿Qué hacer? Porque si así como usted señala Esto venía de congresos anteriores Hasta desembocar en lo del día de hoy Si los colombianos desafortunadamente Y lo digo frente a mis conciudadanos Incluyéndome No tenemos la cultura política Porque seguramente Volveremos a elegir a estos hombres Hay que hacer un gran trabajo de educación política En lo que es fundamental Los medios de comunicación social Y las redes mediáticas Para que todos los ciudadanos Desde el hijo de la pobrecía Hasta el más encumbrado Del estrato 8, 9, 10 Entiendan Que hay que ser sujetos políticos El sujeto político es un hombre o una mujer Que tiene, oígase bien Dolor de patria Conciencia de sociedad Y sentido de historia Eso es particularmente lo que tenemos que hacer Y esto básicamente se va a hacer Con el aparato escolar Los medios masivos de comunicación social El trabajo de los liberalgos espirituales Y las llamadas redes sociales Doctor, faltó allí la academia ¿Por qué las facultades de derecho Han dicho mutis por el foro En esta situación coyuntural Tan terrible que tiene el país? Definitivamente con justicia Con diálogo, con paz Como fundamentos Podemos abrir la esperanza de paz En Colombia Definitivamente queremos contribuir A la paz de Colombia Tengamos actitudes de paz Que realicemos obras de paz Que nuestras palabras sean de paz La violencia y la fuerza No son caminos adecuados Para llegar a una sociedad Más justa y pacífica No lo son Definitivamente Definitivamente Jairo Mi propuesta de paz es Cambiar balas por sonrisas Tanta bala y tanta plata Que se gastan en municiones ¿Por qué no la gastamos Tratando de hacer reír a nuestra Colombia Que tanto lo necesita? Somos un país con problemas Pero nos reímos Los humoristas generamos humor Gracias a todo lo que la política nos da A todo lo que esta guerra loca nos da Nosotros tratamos de buscarle el lado amable Cambiemos balas por sonrisas Cambiemos balas por chistes Cambiemos balas por buen humor Cambiemos actores armados Por actores vestidos como payasos Como somos nosotros No somos comediantes No somos humoristas Somos payasos Y todos tenemos un payasito Dentro de este corazón Que necesita salir Cambiemos balas por sonrisas Es mi propuesta de paz Definitivamente No, no, no No, no, no A la guerra no 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 A la violencia no No